Bien, con el profe Eric Vallecillo, también seguís jugando Eric, seguís jugando y estás dando salsa siempre, te miramos dando esos pases al punto que se necesita sin correr mucho, pero bueno, desgraciadamente no se pudo el día de hoy, un equipo de Mazachapa buenísimo, que le faltó los goles, no sé qué les pasó, entrevista patrocinada nada más y nada menos, que por taller de mecánica Acevedo, 52 años de experiencia profe. Bueno, primeramente dar la gracia a Dios porque él es el que nos tiene aquí, jugando una final, tanto que luchamos para estar aquí, lastimosamente pues no se nos dio, sabemos el rival que teníamos al otro lado, un equipo bueno, pero Mazachapa también tiene lo suyo y al final luchamos y luchamos, pero no lo alcanzó para sacar el resultado que nosotros queríamos. Bueno, lo importante es que siguen dando ustedes alegría a esa gente, un montón de muchachas, familiares gritando, siempre dando emoción al fútbol nicaragüense, lo que te van a ver por Balónica, profe, ¿qué me le decís? Bueno, de que muchas gracias por la entrevista y pido a Dios que te dé más años para que siga dando esta información, tanto que la gente necesita saber de cómo está el fútbol nacional, porque creo que eso es uno de los únicos que te gusta andar desde las inferiores hasta los equipos grandes y te agradezco, se te reconoce tu esfuerzo y te felicito. A mí me gusta esto, a uno le tiene que gustar Eric, vos sabes que estamos en todo, estamos en todo y el fútbol lo llevamos en la sangre, vos sabes muy bien eso, mira dónde estás, en vez de estar descansando en la casa, eso es lo de nosotros, lo sabroso, y que ahora pues te van a ver también en Mazachapa, triste pues la gente en Mazachapa, pero ustedes dándole siempre alegría. Felicidades Eric y éxito siempre, oíste, en tu trabajo como entrenador. Gracias, muchas gracias. Eres fallecido, aquí el profe en Balón Nigga con el Bojo y Fajardo.